Primero, mi presentación va a ser breve para después dar lugar a la presentación de Guillermo, que es más específica y trabaja en nuestro equipo. Ya sabemos todos los ataques que tenemos, ransomware, código malicioso, phishing, ingeniería social, no voy a extenderme en esto, hubo un ataque muy grande que tuvo Costa Rica, y lo menciono porque Costa Rica fue atacada intensamente, especialmente en sus instituciones, gubernamentales, es un país de la región, es un país que dentro de la región está en general bastante bien preparado en su infraestructura informática y sin embargo fueron víctimas de un ataque de ransomware muy grande y es un ataque que se ha reinventado, es un ataque que existía de antes, simplemente se ha reinventado con este rescate que piden a través de pagos virtuales de criptomonedas, pero no es un ataque diferente a los que había antes. ¿Qué desafíos tenemos en la región? Y lo hablábamos un poco antes de comenzar en la transmisión en vivo, tenemos difícil posibilidades de retener recursos humanos, son altamente demandados por el sector privado, pagan bien, hablo más de la perspectiva del Estado, pero creo que instituciones de todo tipo también deben tener el mismo problema. Es cara a la infraestructura tecnológica en países en desarrollo como la es Argentina, desarrollar el conocimiento cuesta, especialmente en temas de ciberseguridad, recién ahora hay carreras dedicadas a la ciberseguridad, pero antes era difícil, las instituciones universitarias y de tecnicaturas están recién ahora empezando a ofertar espacios para crear conocimiento. Lleva tiempo que la regulación se ponga a tono a la velocidad que cambia la tecnología y los ataques y siempre es complejo fortalecer el control de riesgos a través de estándares y normas, que es un poco lo que nos convoca hoy. La OEA tiene, la Organización de los Estados Américos tiene un rol interesante en la región, porque ellos promueven la creación de distintos tipos de regulaciones, por ejemplo, de estrategias nacionales, la OEA tiene un comité que se llama Comité Interamericano contra el Terrorismo, si bien tiene un nombre bastante atemonizante, que es terrorismo, se dedican también a crear capacidades y ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas públicas en ciberseguridad específicamente, y ya en 2004 crearon esta estrategia interamericana integral para combatir amenazas de seguridad cibernética en la región. Y acá tengo una frase que tomé de unos estudios que ha hecho el BID sobre ciberseguridad y dice, una estrategia nacional permite organizar todas las iniciativas de ciberseguridad y facilita la coordinación gubernamental. Una estrategia nacional no significa que no haya ataques, no significa que está todo resuelto simplemente por tener algo escrito, pero sí les digo que es un espacio de coordinación interministerial que después se derrama en conjunto con el sector privado y sirve, como dice esta frase del BID, para coordinar actividades a nivel gubernamental y el gobierno siempre, en su interacción un poco holística con todo el entorno de empresas y ciudadanos, ayuda a que esto se consolide. Argentina sí tiene una estrategia nacional de ciberseguridad del año 2019, hecha por decreto presidencial, que tiene estos principios que brevemente se los voy a mencionar, respeto por derechos y libertades individuales, liderazgo, construcción de capacidades y fortalecimiento federal, integración nacional, cultura de ciberseguridad y responsabilidad compartida y fortalecimiento del desarrollo socioeconómico. Todo eso tratamos de hacerlo con nuestro gran equipo en la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que depende de la Subsecretaría de Tecnología de Información de la Secretaría de Innovación Pública, ahí lo que trabaja Guillermo en nuestro equipo. ¿Hay otros países de la región que tienen estrategias? Sí, ¿todos tienen estrategia? No, hay países de la región que no la tienen, acá se los he visto los que sí tienen, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador. Dentro de las actividades de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y un poco nació la iniciativa desde la Dirección Nacional de Ciberseguridad y se convirtió en una decisión administrativa, para los que no están acostumbrados a una decisión administrativa, son las cosas que dictamina la Jefatura de Gabinete de Ministros, se establecieron esta norma que se llama, que ahora Guillermo les va a explicar en detalle, Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información para Organismos del Sector Público Nacional, son estándares nacionales en materia de seguridad de la información, que no inventan nada, sino que toman buenas prácticas y normas internacionales y la han convertido en una norma obligatoria para los organismos del sector público nacional, tiene una serie de requisitos mínimos, obligatorios, para elaborar estas políticas de ciberseguridad de organismos, como les dije, públicos, y ahí tienen el nombre y el número de la decisión administrativa, las pueden buscar en Infolex, si quieren más detalles, en la DA641 del año pasado, 2021. Quiero mencionar algo desde el punto de vista internacional, ya que mencioné la OEA, no hay una normativa, ni un marco internacional para ciberseguridad, hay varias iniciativas, hay una de Naciones Unidas que se llama el Grupo de Composición Abierta, con participación de todos los países, donde Argentina, por supuesto, participa. En relación a ciberdelitos, sí, hay una cosa que se llama Convención de Udapet, hecha por el Consejo de Europa, donde Argentina es signataria, y acá les dejo, como referencia a todos los países. Pero esto es ciberdelito, no es ciberseguridad, que por ahora no hay nada internacional que, digamos, que agrupe a todos los países del mundo sobre alguna normativa internacional. Si estos temas les interesan, y este es mi lado académico, les dejo el link a un libro gratuito que tenemos sobre gobernanza de Internet y regulaciones en América Latina, lo pueden bajar de nuestro sitio web, en español, inglés y portugués. No está impreso porque es un libro muy grande y muy pesado, pero se lo pueden bajar gratis, gobernanzainternet.org. Les agradezco mucho, y ahora los dejo con Guillermo Ranucci, que trabaja en nuestro equipo, y les va a comentar más detalles sobre esta normativa. Les agradezco la atención.